Yo soy un jugador que me gusta y que me parece que dentro de la cancha hace diferencia, pero la evaluación tiene que ser completa de los profesionales que lleguen al club y eso es lo que voy a charlar con el cuerpo técnico. Después cada uno tiene una manera de pensar, también si la decisión es que hacer el esfuerzo para que el jugador se quede, hay que tener una charla con él, diciéndole lo que a lo mejor no nos ha gustado a nosotros de su llegada, viendo hacia adelante, pero la primera charla la tengo que tener con el cuerpo técnico y de ahí empezar a sacar conclusiones. Siempre vamos a hacer lo que mejor es para el club, lo mejor para el club es tener jugadores y para salir campeón, pero también es muy importante la imagen del club que por lo menos en el caso nuestro, los dirigentes tenemos la obligación de cuidarla.